¿Cómo podemos hacer un jabón líquido a partir de un jabón en barra? Un jabón de aproximadamente 100 gramos o un jabón, el que ustedes tengan en casa, cualquiera. Y vamos a necesitar de este jabón 20 gramos solamente del jabón rallado en escamitas como tengo acá. Por eso vamos a necesitar un rallador, vamos a necesitar cuchara, un cuchillo para marcar y glicerina y un lugar o un soporte donde vamos a poner nuestro jabonero, donde vamos a poner nuestro jabón que realicemos. También vamos a necesitar agua, una olla, colorante, en el caso que ustedes quieran ponerle color, y una esencia que le dé un aroma rico a nuestro jabón. ¿Cómo vamos a saber cuál es la cantidad necesaria que nosotros necesitamos a partir de este jabón que tengo yo acá en mis manos? Yo acá lo dividí en cuatro, contando, partiendo de que aproximadamente el jabón es de 100 gramos. Entonces, como nosotros necesitamos 20 gramos, vamos a rallar nuestro jabón hasta aproximadamente, hasta una rayita antes que llegue a la rayita que está marcada acá. Más o menos hasta acá, rallamos a nuestro rallador y obtenemos estas escamitas. Una vez que tenemos las escamitas ralladas, ponemos en una olla, vamos a poner medio litro de agua, medio litro de agua y la llevamos a fuego. Una vez que el agua esté antes de hervir, una vez que esté bien caliente, recién le agregamos las escamitas de nuestro jabón. De nuestro jabón yo acá lo voy a hacer de manera demostrativa, le vamos a agregar las escamitas y con un tenedor o con algo que ustedes tengan para disolver, los disolvemos. Esto va a quedar de una manera líquido, va a quedar bastante líquido y después lo pueden pasar a algo de vidrio o bien lo pueden tener en la misma olla. Yo acá ya tengo uno preparado de a poco que se fue enfriando. Se fue enfriando y fue quedando de esta manera, miren. De una manera un poco líquida y acá tengo uno que ya está completamente frío del todo y podrán ver que queda con un aspecto mucho más de gel. Bueno, a este que yo acá tengo le vamos a agregar algo muy importante que a mí me gusta mucho en los jabones y que ayuda a humectar mucho la piel, que es la glicerina, que la podemos comprar en farmacia. Le voy a agregar una cucharada de glicerina. Una cuchara. Para nuestro jabón. Vamos a mezclar. A mezclar como si estuviésemos batiendo. Bien. Le vamos a agregar esencia para que tenga un aroma rico. Acá es bastante. Al jabón que estamos haciendo. Y el tema del color es opcional. A mí particularmente no me gusta con color, así que lo vamos a dejar sin color. Pero si ustedes quieren agregarle color, pueden agregarle colorante de cocina. Bueno. A este lo tenemos que dejar enfriar hasta que tome esta textura. Igual que la que yo tengo acá en el frasco, que es un poco más, un poco más densa, ¿verdad? Entonces a esta con el tenedor, simplemente como que la batimos hasta que se pueda quedar con las texturas que nosotros queremos. Una vez que ya tengamos de esta manera, lo podemos fraccionar en nuestros dispensers. Ya sea del baño o ya sea un dispenser que nosotros tengamos para llevar en la cartera, en la mochila, en algún lugar para lavarnos las manos. Entonces voy a usar un embudo. Puedo usar un embudo o puedo usar algo que tenga en casa para poder ponerlo. Y lo vamos a ir poniendo en el frasco. Bueno, vamos a ir dejando estas cosas de lado. Y de esta manera yo ya tengo acá mi jabón líquido que puedo ponerlo en el baño o en el lugar donde yo desee tener a disposición el jabón para el lavado de manos. Recordemos que el tema del lavado de manos, como también otras partes del cuerpo, es muy importante. Porque solo en presencia del jabón es posible eliminar tantos los gérmenes como microorganismos presentes en nuestra piel. ¿Y por qué será eso? Nosotros nos preguntamos y siempre nos dicen que tienen que usar jabón para lavarse las manos y no solamente con agua sola. Bueno, vamos a hacer una pequeña experiencia para demostrar y de paso vamos a aprender por qué el jabón es el ideal para poder eliminar los microorganismos o los gérmenes presentes en nuestra piel. Voy a correr esto un poquito de lado por acá. Vamos a limpiar y vamos a traer unos tubitos que yo tengo por acá. Bien, acá yo tengo unos tubitos en los cuales le agregué un poquito de aceite. Si ustedes podrán ver, tienen un poquito de aceite, aceite de cocina. Ustedes los pueden hacer en un frasco. Yo acá tengo los tubos, lo hice en un tubo. Y acá atrás tengo un tubo con agua, con agua de la canilla y un tubo con agua con jabón, del jabón que yo preparé o preparé antes para poder hacer la experiencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle un poco de agua con jabón a un tubo. Le vamos a agregar la misma cantidad, dos, cuatro. Yo le agregué seis mililitros. Seis mililitros o una cuchara que tenemos. Lo vamos a ir. Y ahora le vamos a agregar el agua al otro. También le vamos a agregar seis. Cuatro. Seis. Bien. Observemos qué es lo que pasó. Miren acá. Ustedes saben que el agua con el aceite, ¿qué pasa? No se mezcla, ¿verdad? Bueno, acá precisamente vemos esto, que el agua con el aceite no se mezcla. Queda el aceite en la parte de arriba y el agua de alguna manera queda, no se está mezclando. Ya si yo lo dejo reposar, se va a, si yo lo mezclo, ya se va a ir todo el aceite para la parte de arriba y va a quedar el agua. Una vez que yo lo deje reposar, se van a separar en dos fases. Pero, ¿qué pasa si yo mezclo el aceite con el jabón, con el agua jabonosa? ¿Qué pasa si nosotros mezclamos esto? Si yo me puedo acercar, si yo me acerco, puedo quedar que quedan esas pequeñas gotitas de aceite que quedan de alguna manera mezcladas con el agua. ¿Qué quiere decir? El jabón es una molécula que tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una parte que se puede relacionar con el agua y una parte que se puede relacionar con el aceite o con distintas grasas. Por lo tanto, va a ser amigo, las moléculas de jabón son amigas tanto del agua como del jabón. Entonces, una vez que están en presencia de las grasas o algún aceite, se relacionan con el aceite, pero también se relacionan con el agua. Entonces, cuando nosotros lavamos y agregamos agua, ese jabón es capaz de llevarlo de la mano a esas moléculas, a esa grasa o a esos aceites que están presentes. Nosotros los microorganismos o distintos gérmenes tienen en sus estructuras, estructuras de lípidos o de grasas, por lo tanto, se pueden de alguna manera relacionar con el jabón y nosotros los podemos eliminar cuando nos lavamos las manos o cuando nos lavamos distintas partes del cuerpo. Entonces, es importante que el lavado, tanto de manos como de distintas zonas del cuerpo, sea en presencia de jabón y no solamente de agua, porque el agua por sí sola no va a eliminar los distintos microorganismos gérmenes. Siempre tiene que estar presente el jabón o sustancias similares al jabón que tengan esta acción sobre las estructuras o sobre esta zona de grasas o lipídicas de los distintos organismos. Bueno, espero que les haya gustado la experiencia, que se animen a realizar este jabón líquido para las manos o para distintos usos. Los espero en la próxima. Hasta luego. Gracias.